¡Farolitos! ¡Volviste! Ya les dejo la embajadita libre, ¿eh? Estaba buscando unas chucherías. Te podés quedar, Mar. Él es Franco, un amigo de mi mamá. I know, ya nos conocimos. Aparte, lo estuve stalkeándola, lógicamente. No, ese libro, Dios mío, no puede ser. Esto seguro lo hizo Flor. No, es imposible. Es imposible saber la cantidad de cosas que guardaba acá. Era su refugio. Qué loco. Para mí también. Le decimos la embajadita. Ah. No sé, todavía siento como si estuviese acá. En alguna de estas ventanas entraba una rama de un árbol que afuera no está más. No sé por qué, pero entraba una rama de ese árbol y ella siempre le hablaba a esa misma rama. Como mimaban a Flor, ¿eh? Ella nos mimaba a nosotros también. Nos daba siempre un amuleto a cada uno de nosotros. Y no funcionaba, ¿eh? Salvo a ella, no funcionaba a todos. ¿Y por qué le decían cardo? No sé, la bruja le decían. Malala. Delfina también, pero bueno. No, nosotros no, ¿eh? No, no. Le decíamos flor o floricienta. Y ese apodo se lo puso Greta. Un día la encontró revolviendo basura, no sé. Y le puso ese apodo. Nosotros después la usamos para la banda. ¿Tenían una banda? Por supuesto que teníamos una banda. ¿No sabían? No. ¿Les voy a traer un disco? Ay, sí, por favor. Franco, vayamos yendo. ¿Por si acaso aparece Delfina? Sí. Bueno. Me encantó verte otra vez. ¿Vos sabés que podés contar conmigo, no? Para lo que sea. Sí. Y que estamos buscando a tus hermanos, ¿eh? A Federico y a Andrés, ¿lo sabés? Lo sé. Cuídate. Un gusto.